Bueno, buenas tardes a todos, a los que vi que conozco y a los que no. Yo soy Washington Jones, trabajo en la colección de ornitología del Museo Nacional de Historia Natural, soy el encargado y bueno, hoy voy a hablar un poco de lo que investigo y de lo que me he formado, que es en la cuestión de las aves fósiles de Uruguay. En principio les quiero comentar este dibujo que ven, es un dibujo de un colega argentino que se llama Marco Cenizo, que hizo esta reconstrucción aquí de un carancho fósil de ahí de la era del hielo, sobre un elefante prehistórico sudamericano, en la era del hielo había elefantes que se llamaban mastodontes aquí en Sudamérica, y bueno, yo voy a hablar de estos animales en lo que es esta charla. Por supuesto conozco aves muy de cerca, conozco mucha gente y también he trabajado en la edición de la revista Chará, y bueno, sé que por supuesto de repente no es la charla más convencional, porque voy a hablar de aves fósiles, pero van a ver de que voy a hablar de todo, de aves fósiles, de aves actuales, y voy a estar todo el tiempo yendo de un lado para el otro. La charla obviamente no va a ser una charla técnica, y tampoco va a ser una charla exhaustiva, no voy a hablar de todo lo que se conoce concretamente de Uruguay, porque sería de repente mucho más tiempo, y además capaz que hasta aburriría, intentaré, que ese es uno de mis objetivos hoy, tratar de aburrirlos lo menos posible. Bien, como les dije antes, yo soy biólogo, y bueno, hice mis tesis de maestría y doctorado en aves fósiles, y bueno, después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Museo de Historia Natural, en el área de ornitología, sobre todo con la colección de osteología, y poco a poco fui encargado de la colección también de ornitología, todos los materiales de aves actuales, osteológicos, pieles, huevos, etc. Para empezar un poco, no sé si lo ven aquí, bueno, esta es mi dedicatoria en el día de hoy, es para Juan Cuello, para el que no lo conoce, Juan trabajó muchos años en el museo, a pesar de que nunca fue contratado, trabajó obviamente principalmente en el área de ornitología, es probablemente uno de los ornitólogos más destacados que hemos tenido en nuestro país, y bueno, yo lo conocí cuando era un niño, con mi padre cuando fui por, acaso por segunda vez al museo, después de ir y venir con la escuela, cuando el museo todavía estaba al lado del Teatro Solís, y bueno, ahí me conocí a Juan Cuello, y lamentablemente el año pasado nos dejó, y bueno, esta charla es una dedicatoria para él, entre otras cosas personalmente, por la oportunidad que me brindó, y además de otras personas, como el director del museo, Javier González, él fue uno de los primeros que me abrió la puerta a la colección de ornitología, me introdujo, y me dio una serie de espaldarazos y confianza, que bueno, que obviamente no voy a olvidar nunca, y bueno, también él, les cuento, para los que lo han seguido y han leído su obra, su obra divulgatoria, etc., él también hizo un artículo sobre aves fósiles de la región neotropical y las Antillas, que publicó en la década del 80, donde hace una revisión, a él le encantaba todas las cuestiones sistemáticas y bibliográficas que tenía que ver con aves, y bueno, él hizo ese trabajo que fue una revisión que hasta el día de hoy, les cuento, hasta el día de hoy, sigue siendo citada. Bueno, y ya que hablé de un grande, voy a hablar de otros señores también grandes, de otras épocas, porque tienen que ver con la visión que yo tengo de la ornitología, yo tengo una visión de la ornitología que, o sea, desde pequeño, a mí siempre me gustaban las aves, el interés por las aves es muy antiguo en mí, y después descubrí esta dimensión de la paleontología, de repente, más o más adelante, y después, cuando empecé a estudiar mi carrera de biología, aprendí, como todo biólogo debe manejar muy bien, las cuestiones evolutivas, los procesos de los cambios a través del tiempo que sufren todos los seres vivos. Y bueno, a partir de todos esos ingredientes, digamos, yo tengo una visión de la ornitología que no solo es la pluma y los colores, y observarlos, y ver cómo se comportan, y cuándo vienen y cuándo se van, sino que cada vez que veo un pájaro o un ave, yo me dedico también a la cuestión temporal, a la cuestión de tratar de entender por qué esa ave es así, por qué de su estructura, de su tamaño, de sus costumbres, de sus hábitos, cuándo empezaron tales especies a migrar, por qué de las migraciones. Antes, hace miles de años, eran así, ese tipo de movimientos. Bueno, cosas que vamos a ver más adelante. Y por eso, les hago mención de dos personas que, de alguna forma, yo esta visión que mezcla pasado con presente en la ornitología, no soy para nada original, gente muy conocida como Alexander Wetmore, que es un ornitólogo que también era paleontólogo, y se dedicaba a la rama de la paleontología que se llama paleornitología. Y Wetmore es un famoso científico de Estados Unidos, del Museo Nacional de Estados Unidos, que en la década del 20, les cuento, estuvo por acá, por Uruguay, hizo golectas, y se equivocó, en algunas fotos mencionó al río Negro como el río Uruguay, bueno, cosas que le pueden pasar a cualquiera. Pero, bueno, él tenía esa visión y trabajaba indistintamente en cuestiones actuales, en cuestiones de la prehistoria y de la evolución de las diferentes especies que él iba abordando. Y aquí al lado, bueno, tengo uno que, de repente, para los que les interesa la evolución, lo que me pueden tener muy presente, este es un señor alemán, que terminó trabajando en Harvard, y es Ernest Meyer, que es uno de los propulsores de lo que es la síntesis de la evolución, de Darwin, en el siglo XX, esa revisión de las ideas darwinistas, ya con mucho más conocimiento de la genética, de la herencia, y él es uno de los propulsores o fundadores de los procesos de especiación, y justamente estas ideas de la especiación, de cómo las diferentes poblaciones generan nuevas especies a través de diferentes procesos que pueden tener que ver con cuestiones de apartamiento climático, apartamiento geográfico, lo que se le denomina la especiación. Él la investigó por primera vez por su interés ornitológico, él era un ornitólogo, Meyer era ornitólogo, se dedicó mucho a estudiar las aves de los trópicos, aves tropicales, aves sobre todo de Oceanía, de Nueva Guinea, de esas islas que están limitando ahí el remedio del Océano Índico, del Océano Pacífico, y bueno, estas islas tropicales son laboratorios evolutivos, porque son islas que tienen ambientes muy variados, y... Washington, no sé si me escuchás, este está cortando un poco. ¿Estás ahí? No, no tenés audio, Washington. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Se cortó como un minutito. Bueno, no, lo que les decía, lo que les comentaba, era que van a tener una charla de Santiago Claramund sobre la evolución de las aves, y la idea es que yo voy a hablarles muy poquito, porque como voy a hablar de fósiles de aves, les voy a hablar un poquitito de algunos apuntes, apuntes muy personales, de repente, que tienen que ver con la evolución, con el origen de las aves como grupo de seres vivos, como grupo de vertebrados. Entonces, una cuestión muy particular, no sé si han escuchado hablar, la primera ave conocida, o por lo menos del punto histórico, o lo que se consideró el eslabón entre los reptiles, entre el grupo de los reptiles, que después llegó al consenso de que esos reptiles eran dinosaurios y las aves actuales, fue Archaeopteryx, un fósil famosísimo, que se encontró en Alemania en estas calizas, que permitieron, en este caso, preservar la impresión de una pluma de un animal que tenía unos 150 millones de años, de lo que se llama el periodo burásico, en Europa. Y lo primero que se encontró fue esta pluma, una pluma que claramente estaría demostrando que sería una pluma para un ave que podría volar. ¿Por qué? Porque es una pluma que tiene un eje que hace que esta pluma sea simétrica, tiene un plano más chico que el otro, en este eje que se llama Rackis. Este descubrimiento fue tremendamente importante porque fue en 1861, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, y en su primera edición esto todavía no se conocía. En una edición posterior, Darwin hace referencia a este descubrimiento en Alemania, en una localidad que se llama Solfogen, y cuenta esto que está escrito ahí. No hace mucho tiempo, los paleontólogos suponían que la clase entera de aves había empezado a existir súbitamente durante el periodo midoceno. Pero hoy sabemos, según la autoridad del profesor Owen, Richard Owen, un famoso anatomista inglés, que es seguro que durante la sedimentación cretácico superior vivió un ave. Y todavía más recientemente ha sido descubierta en las pizarras oelíticas de Solfogen la extraña ave Archaeopteris, que Darwin escribe mal, incluso en el texto. Con una larga cola, como un saurio, la cual lleva un par de plumas en cada articulación y con las alas provistas de dos uñas libres. Difícilmente ningún descubrimiento reciente demostrará con más fuerza lo poco que sabemos, hasta ahora, de los habitantes anteriores del mundo. Darwin esbozaba de que para poder corroborar este proceso de cambio gradual entre los seres vivos las evidencias eran difíciles de conseguir porque el registro fósil era imperfecto. El registro fósil no preserva todos los eslabones entre los diferentes cambios que se van dando a lo largo de los miles y decenas de miles o millones de años en todos los seres vivos. Y, obviamente, esto es histórico, pero ustedes sabrán que desde el punto de vista más político, más social, cultural, este descubrimiento de la evolución, esta teoría de la evolución que poco a poco se fue fundamentando con evidencia, incluso después de la vida de Darwin, fue tomando una especie de enfrentamiento con la visión del mundo anterior a la evolución, a la teoría de la evolución que era una visión totalmente creacionista, incluso en grandes científicos, como Richard Owen, el famoso anatomista que Darwin hacía referencia. Ellos creían que, bueno, todos los seres vivos eran creaciones fijas y que, si se destruían, no volvían a aparecer y volvía a aparecer una creación nueva a tanto tiempo. Y Darwin habla de un mundo totalmente distinto, que implica una antigüedad del planeta mucho mayor y que, bueno, de alguna forma destrona lo que era la concepción más bíblica del mundo y de la vida. Aquí tienen una representación de Archaeopteryx, obviamente, y, bueno, este descubrimiento de Archaeopteryx que después, luego de la pluma, aparece en esqueletos completos, increíblemente preservados, con este esqueleto de la cola, del cuello, de las alas, de las garras, de los brazos. Bueno, a partir de ese momento se empieza a observar de que este pequeño animal del tamaño de un cuervo, un cuervo utopeo, unos 200 gramos, tiene características increíbles compartidas entre las aves y los reptiles. Tiene dientes, es una ave que tiene dientes, que tiene un esqueleto de vértebras en la cola y que tiene los dedos libres de las manos, algo que en las aves está totalmente fusionado y que en esos dedos incluso hay garras. Entonces, toda la apariencia de un ave que tiene vestigios de reptilo, que se conoce como la evolución en mosaico. Y, obviamente, a lo largo de todos los estudios anatómicos de Archaeopteryx y todo lo que se fue conociendo empezó a generarse yo diría después de la segunda década del siglo, la segunda mitad del siglo XX, empezó a generarse una fuerte corriente que defendió desde el punto de vista científico que las aves provenían de un grupo de dinosaurios carnívoros que, bueno, podría haber sido algo así. Acá vemos justo un dinosaurio cazando un Archaeopteryx y que, bueno, las aves son la continuación de los dinosaurios prácticamente hoy en día con su enorme diversidad de formas, tamaños, colores, formas de vida, hábitats, conductas. y, por supuesto, esto de alguna forma fortalecía la posición evolutiva de Darwin de la continuidad de ese proceso gradual de cambio en el cual se identifica el eslabón perdido entre lo que son los reptiles y las aves que son los dinosaurios, un grupo de reptiles no existente actualmente. y fue defendido y es el consenso de gran mayoría de los biólogos que estudian las aves. Pero les cuento de que como todo en ciencia siempre tiene divergencias. Esto es simplemente el comentario de un autor que me parece interesante traerlo que se llama Alan Feduccia que es un norteamericano que él criticó conjuntamente con otros investigadores paleontólogos estudiosos de las aves fósiles y de las aves prehistóricas de que el origen de las aves no estaba tan claro de que fueran los dinosaurios y que podrían haber sido de repente otro tipo de reptiles que durante los periodos del Jurásico o del Triásico lo que se conoce como el Mesozoico podrían haber dado lugar al grupo de seres alados y bueno estas teorías generaron dos bandos que se enfrentaron en forma muy virulenta cuando uno lee los artículos de las críticas entre estos grupos les llama la atención cómo se tiraban opiniones que van más allá de lo personal que a lo que son las ideas ¿por qué yo identifico que se genera este debate tan fuerte? Pues bien porque yo creo que el origen de las aves a partir de los dinosaurios refuerza justamente algunas de las partes más débiles que Darwin identificaba de su propuesta de la evolución y el descubrimiento de la conexión dinosaurios aves un poco refuerza reforzaba eso frente a los creacionistas que tenían críticas respecto a que la evidencia fósil no demostraba la idea de Darwin este debate se dio mucho sobre todo en Norteamérica en Estados Unidos donde la comunidad creacionista es muy fuerte y entonces incluso ustedes no sé si escucharon que en algunos estados de Estados Unidos se obligaba a impartir educación secundaria y primaria del origen de la vida a partir de la versión bíblica de la Biblia y en algunos casos incluso hablar en forma totalmente contraria a lo que era la evolución de Darwin que es una idea científica y bueno esa situación de cosas me parece que dio lugar a que se diera ese debate tan virulento como una protección muy fuerte de lo que era la ciencia y el respaldo de esta idea de Darwin de la continuidad gradual de los seres vivos les cuento que hoy en día hay más evidencias que nunca y es muy probable de que la idea de que el origen de todos los grupos de aves vivientes sea de un dinosaurio carnívoro es muy plausible sumamente plausible pero lo que Feduchia este científico norteamericano este defendía o esmimía es que muchos de las evidencias que se manejaban en un cierto momento para conectar dinosaurios con aves eran muy discutibles y las críticas de Feduchia hablan de que estas grandes ideas evolutivas tienen que ser fundamentadas con un proceso metodológico sistemático creíble fundamentado y de alguna forma me parece interesante simplemente lo dejo para la futura discusión o para cuando ustedes lo dispongan de que bueno muchas grandes ideas a veces tienen que ver con conyunturas políticas en donde la ciencia no está libre y a veces se fuerzan ciertas cosas mucho después de en los tiempos de Feduchia aparecieron como les comentaba evidencias muy fuertes por ejemplo increíble conservación de los pigmentos de las plumas de los dinosaurios emplumados en diferentes partes del mundo que bueno muestran como estos pigmentos son homólogos es decir tendrían una relación filogenética es decir una relación de parentesco en el tiempo con los pigmentos que dan color y estructura a las plumas de las aves actuales o sea evidencias muy muy fuertes que estarían digamos estableciendo la conexión entre dinosaurios y aves por ejemplo la de los dientes no es una conexión tan fuerte porque los dos reptiles que no son dinosaurios también tenían dientes entonces y se sabe que las primeras aves fósiles tenían dientes también incluso hay algunos experimentos genéticos les cuento interesante donde se puede inducir un embrión de pollo de una gallina a que nazca con dientes así que bueno hay diferentes críticas y estas dos escuelas hoy en día creo que ya está más apagado y hay más consenso del origen de las aves lo otro interesante que les traigo del origen de las aves es donde surgen los grupos modernos de las aves porque los grupos más antiguos en este esquema que veo que les muestro aquí hay por debajo de esta línea en el 65 millones de años donde termina lo que se llama la era de los dinosaurios con la caída del meteorito ese famoso en América Central lo que se considera aves primitivas que tienen dientes que tienen esqueleto caudal en algunos casos como arqueópten y serían como las aves primitivas no sé si se cortó ahí la la conexión pero bueno se cortó un poquito pero se comprendió y después de la línea de 65 millones de años aparecen entonces según esta idea de Feducha en el 2003 aparecen todos los grupos de aves modernas lo que se llaman los neognatos o neornites aparecen por un lado está este grupo de los paleognatos que son las aves no voladoras en las que están niandulos las perdices etcétera el avestruz y por otro lado la enorme cantidad de las otras aves existentes en la diversidad actual con un último evento un poco más reciente acaso de unos 15 millones de años que es la enorme diversidad de paseriformes lo que llamamos pájaros que es un evento evolutivo lo que se llama una radiación evolutiva mucho más reciente esta idea de que los grupos modernos evolucionaron luego de la desaparición de los dinosaurios en 65 millones de años es lo que se llama la idea del Big Bang aviano todos los grupos modernos explotaron en poco tiempo geológico a una enorme diversidad de especies luego de la desaparición de los dinosaurios esta es la idea de Feducha que se enfrenta a la idea de otros investigadores como este que cito aquí Clark y otros investigadores los cuales defienden que no que en realidad la enorme mayoría de los grupos de aves actuales ya existían en la época de los dinosaurios y pasaron el límite de la desaparición de los dinosaurios ya como grupos ya totalmente constituidos es decir que aves que por ejemplo no tenían dientes convivieron con aves que sí tenían ambientes o sea que el origen de los grupos más modernos es mucho más antiguo que el que plantea Feducha y bueno y esto también es una cuestión metodológica porque bueno aquí tendríamos que medir tasas de cambio evolutivo a nivel morfológico pero también a nivel genético entonces habría que analizar cómo es que se mide esta aparición de la diversidad en el tiempo y también es un problema metodológico que haya habido algunos grupos de aves que los cuales se encuentran fósiles antes de los 65 millones de años más antiguos que 65 millones de años no implica de que haya habido una radiación es decir una presión de diversidad luego del límite de desaparición de los dinosaurios por lo tanto también plantea un problema metodológico interesante lo de Feduchia en el sentido a pesar de que de repente no tenía razón y que sus ideas caen por la evidencia plantea revisar con más cuidado lo que son las aseveraciones en ciencia eso para lo que es un poco la evolución de las aves bueno el registro fósil de las aves hoy existen unas 10.000 especies eso va fluctuando y probablemente estemos por encima de las 10.000 la enorme diversidad de especies es uno de los grupos de vertebrados después de los peces el grupo de vertebrados más más diverso y actualmente tenemos un registro fósil que cuenta con unas dos mil y pico de especies quizás ese número es un poco corto hoy en día acaso pero estamos muy muy lejos de conocer la mitad del número de especies fósiles de lo que serían las especies actuales hoy en día estamos muy lejos de conocer 5.000 especies diferentes bien establecidas en el registro fósil y por qué eso cuando obviamente si uno se pone a pensar en la inmensidad del espacio del tiempo hacia el pasado estamos hablando que el origen de las aves podría haber tenido 150 millones de años como mínimo algunos piensan incluso más antiguo todavía cómo puede ser de que conocemos tan pocas especies fósiles de aves en relación a la cantidad de tiempo enorme que ha pasado y en relación a la cantidad de especies actuales que hay que se conocen hoy en día bueno eso puede tener que ver justamente con ciertas características del grupo por un lado de que la mayor parte de las aves tienen un tamaño pequeño y ustedes saben que los fósiles el registro de los huesos y de los materiales que se pueden conservar esos procesos que se dan para que se conserven estos materiales biológicos son muy raros en contra un fósil es una excepción es algo excepcional encontrar un fósil de ave es algo mucho más excepcional entre otras cosas porque las aves son en general la gran mayoría pequeñas y muchos de sus huesos son muy frágiles como por ejemplo huesos cráneos son muy difíciles de encontrar y acaso por elegir algún hueso frecuente y un poco más fuerte las garras de los dedos son un poco más fáciles de encontrar estos procesos que tienen mucho de azar y que permiten que llegue a nuestros días material fósil de aves prehistóricas bueno es algo realmente excepcional y digamos empezando un poco ya metiéndonos en tema cada vez que se encuentra un ave fósil una novedad fósil en Uruguay por supuesto para mí es una alegría increíble no todas las salidas de campo de prospección paleontológica implican el descubrimiento de un hueso fósil de ave en lo absoluto y son con la proporción con respecto a la cantidad de fósiles de mamíferos que pueden encontrarse es muy disímil no sé 5 a 1 10 a 1 o peor y para empezar la historia de digamos de lo que un poco cronológicamente cómo arranca la historia del estudio de las aves fósiles en Uruguay tenemos que irnos hacia la década del 30 cuando este señor Lucas Krailevich un argentino o paleontólogo que hereda todos sus saberes de los hermanos Ameguino los famosos paleontólogos argentinos decide emigrar a Uruguay por problemas de relacionamiento con el Museo de Historia Natural de Buenos Aires y es invitado a trabajar en mi museo en el Museo de Historia Natural del Museo de Todos de Uruguay y bueno y ahí comienzan estudios de una enorme cantidad de fósiles de Uruguay en un trabajo de muy pocos años desde el 30 hasta el 30 el año 32 donde opa otra vez ahora sí de vuelta Krailevich cae enfermo por una enfermedad que prácticamente lo deja paralizado derrame cerebral y termina muriendo muy poco después en el año 33 y bueno es el padre de lo que es la paleontología de vertebrados de Uruguay este argentino con una capacidad de trabajo impresionante y les diría una precisión en sus apreciaciones bastante importante con lo que se tiene que tener en cuenta que era el conocimiento en su época y de los primeros fósiles de aves que él describe él habla de este fósil de esta foto muy vieja fea pero simplemente para una foto de su publicación original del año 32 donde funda una especie de un ave fósil que denomina de Vicencia gallinal lo que implica el grupo de las aves gigantes las aves del terror lo que vemos acá son los huesos del talón de un ave que está marcado acá van a ver siempre un esquemita para guiar un poco lo que es la biología de las aves esto en rojo acá sería lo que se llama el tarso metatarso aquí está la rodilla del ave este es el fémur esta es la tibia que se denomina en realidad tibiotarso y esto es el tarso metatarso que es el hueso que baja antes de los dedos del ave y el tarso metatarso vendría a ser como nuestros huesos del talón solo que los huesos de nuestro talón son todos planos huesos en general planos o prismáticos y el tarso metatarso es un hueso largo en las aves es un hueso largo es un segmento más en general la rodilla de las aves cuando las vemos caminar está toda cubierta de plumas y lo que vemos moverse es la articulación entre la tibia y el tarso lo que se debería mover sería como la articulación del tobillo y bueno estos son tarso metatarsos esto es una ave prehistórica muy grande que se llama brontornis que es de Argentina esto es lo que él describió Kraljevic aquí el material de Uruguay aquí comparado con otra especie fósil de Argentina y esto es el tarso metatarso de miandú una ave bastante grande vean las diferencias de tamaño con un miandú son aves gigantes que ya habían sido descriptas por Ameguino en el siglo XIX y que poco a poco fueron conocidas como aves del terror fueron rácidos es el nombre feo técnico aquí tiene el material una fotografía más moderna es el material cuando está marcado con rojo implica en general que es el material tipo y esto es de Vicencia Gaginali entonces en honor al que el propietario del lugar donde se encontró y de Vicencia es en honor al al director de la época que invitó a Kragievich de Vicencia invitó a Kragievich a trabajar en Uruguay y bueno este es un material que está en el museo mucho después apareció este material muy parecido al anterior que está guardado en la colección del museo Bautista Rebufo en la ciudad de Colonia que también este material supuestamente viene del oligoceno el material de Kragievich pero no se sabe exactamente la procedencia el oligoceno son unos veintipico de millones de años probablemente si esto fuera verdad sería el fósil más antiguo que se conoce de ave en Uruguay pero como no hay una clara procedencia de donde proviene el material esto es muy discutible este sí es un material que probablemente provenga de las costas de San José y viene de un lugar que asignado geológicamente podría tener unos dos millones y medio de años lo que se llama la formación Raigón ahí en San José y bueno es también considerado de la misma especie que la anterior las aves prehistóricas estas aves gigantes aves del terror se pueden representar acá en este dibujo como aves corredoras obviamente no voladoras aves que bueno estos huesos si uno tratara de calcular a partir de sus dimensiones cómo sería el tamaño de esta ave tendría casi dos metros y tendrían más de 100 kilos aves que se conocen sus cráneos también cráneos de unos 70 centímetros con puntas súper puntiagudas bichos súper cazadores probablemente por su tamaño por la forma del pico y por las garras sumamente curvadas de los dedos acá hay otro esqueleto de una ave del terror y supuestamente los parientes cercanos más relacionados con este grupo de aves fósiles que ya no existe más una familia que ya ha desaparecido por completo pueden llegar a ser justamente lo que son los cariámidos la seriema que habita nuestras sierras y esta otra que es la chunga o seriema más chica de lo que es el norte de Argentina que en nuestro país no hay registro de la seriema y este serían las aves el grupo de aves más cercano a las aves del terror le cuento que probablemente el antepasado los antepasados de estas aves grandes de huesos robustos aves carnívoras corredoras no voladoras hayan provenido de un ancestro probablemente volador quizás muy parecido a una seriema acaso las seriemas podrían ser los ancestros de los borrácidos de las aves del terror lamentablemente eso todavía falta investigar y establecer y la seriema digamos son bichos pequeños estamos hablando de bichos que algunos pasan los 100 kilos contra bichos que seriema una seriema que es mucho más grande que la chunga está por encima de anda por ahí por cerca de los 2 kilos una cosa así unas diferencias de tamaño enormes así que probablemente lo que piensan los científicos es que el origen de este grupo de aves que habitó en toda América las aves del terror haya sido de aves pequeñas que por un proceso de especialización les sirvió ser cada vez más grandes cada vez más grandes más robustos con picos más grandes más fuertes y transformarse en las famosas aves estos serían los dinosaurios de las aves pero no son dinosaurios son aves modernas pero gigantescas y no voladoras que perdieron el vuelo secundariamente incluso los huesos de las alas son sumamente pequeños y los huesos de las patas son sumamente desarrollados bueno estas aves carnívoras como les cuento habitaron en toda América se encuentran fósiles en Uruguay y la idea bueno otras cuestiones adaptativas de estas aves es que bueno esto es parte de mi tesis de doctorado la idea de que esta garra interna es una garra de uno de los dedos de estas aves las aves tienen tres dedos en general tienen tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás el de hacia atrás es el dedo uno el dedo interno si esto es una pata de una seriema vista desde la composición plantar sería la pata izquierda el dedo más interno es el denominado dedo dos el central es el dedo tres y el más externo es el dedo cuatro y una cosa una observación de mi tesis fue bueno eso de que la garra del dedo interno del dedo dos es sumamente curvada como se ve en la seriema una garra curvada muy grande y que para un ave corredora tener una garra tan fina y curvada habría sido un problema entonces qué adaptaciones podría tener un ave para correr y llevar una garra tan curvada tan débil supuestamente tan débil para poder correr y llevarla sin chocar contra el suelo y bueno una propuesta que hice en la tesis fue de que algunas especies de aves del terror tenían algunas adaptaciones en las palanjes de los dedos previo a lo que es la garra lo que se llama la palanja que permitirían de que la garra el hueso de la garra y la estuche corneo no se conserva en los fósiles fuera un poco elevado ¿cómo? ¿cómo? se observa en forma análoga sin relación de parentesco pero en forma análoga en los dinosaurios carnívoros llamados los raptores o de inónico famosos de las películas de Spielberg y en la seriema también hay una leve adaptación en este sentido además de que las almohadillas las almohadillas de grasa que están debajo de los dedos de la seriema y de muchas aves también permiten como una especie de diferencia que eleva la garra del nivel del suelo y que le habría permitido a estas aves por ejemplo usar sus patas como un arma fundamental y usar esa garra para retener presas contra el suelo pero bueno una de las ideas de este grupo era que habían desaparecido hace aproximadamente un millón y medio de años tiene que ver con este trabajo de un fósil que encontraron en Uruguay que durante mucho tiempo se consideró el registro más reciente de este grupo es un tibiotarso enorme como ven tiene más de 70 centímetros colectado por este señor que es Luis Castiglioni un gran buscador de fósiles de nuestro país una colección fantástica y aquí está lo que es la marca esto sería el tibiotarso el hueso que vendría después del fémur unos argentinos y uruguayos publicaron este material y lo asignaron con una antigüedad más o menos de un millón y medio de años y eso habría sido lo que ellos entendieron era el registro más reciente de este grupo de aves conocido compitiendo un poco con registros de Norteamérica que luego pasaron se entendió que eran mucho más antiguos de lo que se manejaba una especie norteamericana pero bueno esto habría sido el registro más reciente encontrado en estas barrancas sobre el río Arasatí en San José pero pero mucho tiempo después aparece este huesito en una cantera cerca de Montevideo la cantera Casil y bueno podemos publicar con un colaborador brasileño experto principal en este grupo de aves fósiles las aves del terror al culano albarenga publicamos este pequeño huesito o resto de un huesito está roto que sería un tarso metatarso un hueso del talón de un ave asignado a un ave del terror y que por el lugar donde se encontró habría tenido aproximadamente unos 18.000 años increíblemente mucho después un colega encuentra en un museo de Soriano en una colección poco poco revisada del museo de Alejandro Berro un hermoso museo que hay en la capital de Soriano encuentra un hueso prácticamente idéntico al que habíamos descrito con albarenga y bueno y aparece un nuevo registro que según los datos que implicaba este material también sería de un yacimiento que implicaría una antigüedad muy similar a lo que habíamos descrito en la cantera Casil pero de Soriano hay que tener mala suerte para encontrar el mismo hueso prácticamente idéntico un material de ave tan raro pero tan importante pero bueno no agregamos mucho más información solo que había más de obviamente estaba disperso por todo el territorio y pero también en esta misma colección este colega Felipe Montenegro encuentra este huesito este pedazo de hueso que es un número un hueso del brazo del ala este hueso de aquí que también proviene de un yacimiento de un lugar del departamento de Soriano y que luego de un estudio de comparativo con los húmeros de materiales de aves del terror que se conocían históricamente colectados en Argentina sobre todo se compararon los comparamos y vimos que teníamos un número de un ave del terror típico húmero que como ven esto es la cabeza del húmero es un típico húmero de un ave que volaba poco o no volaba una cabeza como reducida los húmeros de las cabezas los húmeros de las aves voladoras tienen unas cabezas bien expandidas grandes una cabeza de un húmero chiquita y bueno este material también fue asignado a la familia de aves del terror y bueno con un proceso de complejo de datación del yacimiento de los sedimentos donde se encontró datamos una antigüedad de unos 96.000 años más o menos también lo que se conoce como el periodo de oplextoceno tardío lo que sería podríamos llamarlo un poco más coloquialmente nuestra era del hielo uruguayo y bueno aquí un poco los huesos de aves del terror pero también bueno otra cosa relevante si estamos hablando de que algunos huesos podían llegar a tener 18.000 años tenemos que tener presente de que incluso cuando llegan los primeros habitantes sudamericanos a Sudamérica y a nuestras tierras es probable que hayan tenido la posibilidad de encontrarse con los últimos con los últimos representantes de este grupo de aves carnívoras probablemente no voladoras o muy poco voladoras las aves del terror otra cosa que deriva un poco de este descubrimiento otros fósiles encontrados mucho más antiguos un hueso de un flamenco un hueso de la pata de un flamenco de 5 millones de años en el departamento de San José en la costa bueno se han encontrado restos de ñandúes y de patos en el prestoceno de salto y canelones ahora vamos a ver algunos y muchos de estos huesos han aparecido en estas pequeñas barrancas costeras en el departamento de canelones en lo que es el balneario de San Luis sobre todo descubrimientos hechos por mi compañero de trabajo y amigo del museo Andrés Rindernes que es el encargado de paleontología del museo de historia natural que bueno desde muy chico colectó muchos materiales en esta zona de la costa uruguaya en canelones en el balneario de San Luis por ejemplo huesos de carpinteros fósiles del mismo género que los carpinteros del género colaptes carpinteros de campo de carpinteros de punca roja huesos de peros también fósiles que tienen una antigüedad que es de lo que sería el pleistoceno pleistoceno tardío aproximadamente después también otro descubrimiento de Andrés con un ornitólogo que ahora trabaja en Canadá Santiago Claramun describieron este furnárido este es un maxilar la parte de arriba del pico marcado ahí de un furnárido que es el muy emparentado con el hornerón acá lo ven el seducés sur a las fotos al que le pusieron el nombre de seducés suropsis porque sería como un género muy afín a este género actual y pues hoy en honor a Juan Cuello que era el señor al que está dedicado esta charla luego también otros fósiles interesantes son fósiles que se han encontrado de húmeros de loros barranqueros este es una de las más lindas para mí que es el loro barranquero que es un loro que ustedes saben tiene una dispersión austral del sur del sur de la provincia de Buenos Aires hacia lo que es la Patagonia Argentina y también Chile y bueno el loro barranquero actualmente hoy en día se lo considera un visitante ocasional en Uruguay sobre todo en lo que es el invierno austral buscando de repente temperaturas un poco más menébolas pero es muy raro de verlo no es fácil de ver los ejemplares hoy en día y se ha encontrado en diferentes zonas del país fósiles fósiles de estos animales incluso de especies fósiles del mismo género pero que ya desaparecidas que pertenecen por ejemplo a una dispersión en lo que es el departamento de Salta y también en lo que es canelones estos materiales fueron encontrados y descriptos por argentinos y uruguayos en el 2009 y digamos de alguna forma lo interesante es que bueno en el pasado en lo que habría sido la era del hielo estos animales acaso por diferencias climáticas más globales y permanentes que de repente más fríos más secos habría sido más frecuente en territorio uruguayo esta zona punteada aquí en gris sería lo que donde en general se han visto los avistamientos históricos y actuales en la zona oeste del país sobre el río de la plata pero bueno en el pasado se han visto se conocen registros fósiles bien al norte donde hoy en día hace mucho calor estamos hablando de una especie que está acostumbrada a vivir en zonas frías otro caso similar es la de este cauquén este cloéfaga picta este otro material fósil en este caso un hueso de la pata encontrado en la zona centro-norte del país en Tacuarembó sobre todo lo que se llama la formación sopas asignado también a sedimentos a una antigüedad de Pestoceno Tarrío unos 10.000 años un poco más para atrás y bueno y obviamente la dispersión de este cauquén de este anseriforme es donde está esta zona acá rayada en lo que es Argentina es un ave de zonas frías y que muy ocasionalmente llega a Uruguay al sur de Uruguay durante el invierno y que bueno se han encontrado fósiles bien al norte acaso que tenga que ver con diferencias climáticas que en el pasado se daban y que permitían que esta especie pudiera llegar mucho más lejos en climas más fríos más secos haciendo una propaganda un poco de un proceso que es ya un objetivo de vida estos dibujos pertenecen a mi compañero y colega Carlos Calimares que bueno con el cual estamos haciendo la guía de aves de Uruguay y esto es parte de lo que es la representación de la guía para esta especie de cluéfaga pícta registrada en Uruguay actualmente bien y otro material muy importante en los cuales he participado es la descripción de caranchos gigantes los caranchos son muy habituales en todo el país estas aves carroñeras predadoras y bueno estos materiales pertenecen al Museo Historia Natural y logramos en el 2012 describirlos y formar una nueva especie que se conoce como caracara mayor o el carancho grande mayor aquí tenemos huesos parcialmente completos de fémur esquirlas de huesos largos que no sabemos exactamente que es un pedacito muy pequeño de lo que es un estarnón huesos de la escápula del hueso de atrás de la espalda del ave y estos huesos son los huesos ahora vamos a hablar un poquito más que son los coracoides que son los huesos del pecho de las aves que nosotros no tenemos obviamente y que bueno en nosotros les cuento una curiosidad una anécdota anatómica tenemos un proceso que se llama proceso coracoideo que juntamente con la escápula forma en la mayoría de los mamíferos y en los seres humanos también forma las paletas de la espalda que denominamos homóplatos así que las aves tienen escápulas y la mayor parte de los mamíferos tienen homóplatos que es la fusión de coracoides con escápulas estos materiales se encontraron en el baliario San Luis que es un baliario muy prolífico en registro en aves fósiles en este agujero aquí cerca de lo que es la costa del arroyo del Bagri un arroyo que desemboca en el río de la Plata en el baliario San Luis aquí estamos con Andrés Rindernich en pleno invierno con bastante frío cerca de lo que es el lugar donde se sacó estos materiales enterrados en un sedimento dentro de la caparazón de un gliptodonte esos armadillos gigantes de la era del hielo ese descubrimiento fue hecho por Luis Castileón y el señor que les hablaba antes el gran buscador de fósiles y bueno dentro del sedimento que se tuvo que cavar dentro de lo que es la caparazón enorme de este animal de este gliptodonte se encuentran estos huesitos que les cuento la historia es medio accidentada porque estos huesitos viajaron con un científico uruguayo a Argentina para revisar material de aves en el museo de Buenos Aires y con una desgracia muchos de estos huesos se rompen en el viaje en el proceso y algunos se pierden y quedan depositados desde la década del 70 o 60 desde el descubrimiento más o menos ese es su origen quedan depositados en el museo prácticamente sin describir y sin poder identificar y bueno ya bien entrado en el siglo XXI logramos nosotros tener la suerte de identificar este carancho gigante aquí tienen un coracoides ese hueso que les digo del pecho que está por aquí que tiene conexión con el esternón abajo con la fúrcula el hueso de la suerte o las clavículas del ave y con el húmero acá arriba y este hueso es el hueso del carancho fósil miren comparado con lo que es un carancho actual las diferencias de tamaño mientras un carancho actual anda cerca de los 2 kilos un poco menos de 2 kilos este carancho habría pesado según las dimensiones de los huesos calculamos que habría pesado más de 3 kilos casi 4 kilos 3.700 gramos en la estimación concreta comparado con otras especies de caranchos y caracaras del grupo de los falconifor de los falconidos que pertenecen los caranchos y miren el tamaño como le gana a todos por lejos el enorme tamaño de este animal al que le llamamos caracara mayor y bueno mucho después tuvimos la suerte de colaborar con unos paleontólogos argentinos que nos invitaron a trabajar en este material esto que ven aquí es la porción más de abajo distal de un tibiotarso esto es un tibiotarso de un carancho fósil aquí tienen comparado con lo que sería la porción más distal más de abajo de un tibiotarso de un carancho actual miren la enorme diferencia de tamaño sería el hueso este de la tibia aquí la parte de abajo prácticamente y este animal es un material que encontraban en Argentina cerca del río quequén y estimamos una masa es un material del museo argentino de ciencias naturales estimamos una masa estimada de unos 7200 gramos es tan increíblemente grande que este carancho de antigüedad de plistoceno tardío igual que el caracara mayor de la era del hielo habría estado en el rango de tamaño de un águila arpida una cosa absolutamente increíble aquí con una fotografía de Carlos Calimares que me prestó esta fotografía para hacer un poco esta silueta imaginada de lo que sería habría sido este carancho enorme comparado con un cóndor andino nave gigantesca de 11 kilos es un macho incluso miren lo que es un carancho un nave que nos llama mucho la atención cuando la vemos pasar por el cielo montevideano por ejemplo miren lo que es al lado de un cóndor y miren lo que habría sido al lado del carancho fósil cuestiones del pasado que a mí me apasiona siempre pensar y conocer otro fósil muy importante en nuestro registro también perteneciente a la colección de paleontología del Museo de Historia Natural de Montevideo es este pedazo de cadera de un ave que pertenece al grupo de las alingas aquí visto de costado pueden ver esto es el acetábulo este sería el hueso de la cadera y aquí está el agujero por donde encajaría la cabeza del femur el primer hueso de la pata del ave y esto fue asignado a un ave fósil llamada alinga una alinga gigante fue encontrada en el balneario Quillú en San José y según la datación según lo que se conoce de los sedimentos encontrados había tenido una antigüedad entre 2 y 4 millones de años una alinga como esta igua serpiente que bueno es bastante raro en Uruguay sobre todo principalmente en la zona norte y que bueno en el pasado vivía cerca de la costa o en el sur del país aquí tienen la cadera comparado de una alinga actual con lo que habría sido la alinga el hueso de la cadera fósil y completado el dibujo completado lo que habría sido la cadera entera una enorme diferencia de tamaño de una alinga gigante un grupo de alingas gigantes que vivió en Sudamérica se conoce que vivió en Sudamérica una diversidad considerable muchas especies en Chile Brasil Argentina y que en este caso fue descrita esta especie uruguaya como giganinga quichuensis en honor al lugar de la playa quichu en San José sobre el río de la Plata y descrita por Andrés Rindernets y un colaborador argentino en el 2008 un bicho que según el tamaño de la cadera habría tenido una masa de 13 kilos cuando las alingas apenas algunos de los ejemplares pueden estar cerca de los 2 kilos vienen aquí comparado con la alinga actual y el tamaño en relación a una persona bueno otro fósil descripto muy recientemente el año pasado es el primer registro de un pingüino fósil para Uruguay es este material aquí en color marrón aquí está un hueso es un húmero los pingüinos tienen números muy raros comparados con otras aves muy aplanados con una cabeza muy rara este es el hueso del húmero que es el hueso de lo que sería la aleta del pingüino y bueno como ven tiene este color típico que proviene debajo de yacimientos fosilíferos debajo del océano atlántico Enroche este fósil se encontró cerca de la paloma y proviene de yacimientos fosilíferos debajo del océano y lo increíble de esto es que bueno tiene que ver con que en la costa toda la costa atlántica uruguaya y la costa atlántica argentina y también de Brasil del sur de Brasil se encuentran huesos de animales fósiles que habrían sido terrestres por ejemplo la gran megafauna de elefantes o gliptodontes o perezosos gigantes se encuentran huesos de estos animales de la era del hielo debajo del océano atlántico incluso pescadores que pescan por ejemplo un colmillo de un gran mastodonte debajo del océano eso es saben tiene que ver con las transgresiones y transgresiones del océano sobre el continente que tiene que ver con cambios climáticos cambios de la temperatura que hace que el océano retrocedió y avanzó sobre el continente varias veces y por ejemplo durante el prestoceno tardío la costa de Rocha tenía unos 200 kilómetros lo que hoy en día es mar adentro algo un escenario absolutamente imaginable con pasto árboles y animales terrestres herbívoros carnívoros viviendo en lo que hoy es pleno océano atlántico y debajo de esos océanos atlánticos sale este huesito que justamente es el primer registro de un pingüino fósil aquí en el mapa tienen lo que sería en punteado negro un poco más en zoom lo que son las colonias de los pingüinos de Magallanes a lo cual estaría asignado este material fósil el pingüino de Magallanes es el pingüino más común en nuestro país que como ven en esta zona pintada aquí en gris es la zona de dispersión de este pingüino tanto en el océano pacífico como en el océano atlántico logra migrar durante el invierno especialmente los ejemplares juveniles a costas de Uruguayas pero también a costas de Brasil llegando incluso a la punta más septentrional de Brasil cerca de Salvador perdón el norte de Brasil enorme la dispersión que tiene este animal y bueno este es el primer registro de pingüino de esta familia para Uruguay la antigüedad de esto es muy incierta pero supuestamente habría sido pleistocénico es decir 10.000 años hacia atrás pero el rango de tiempo es muy grande otros animales en estudio es un conjunto de huesos fósiles encontrados en diferentes puntos del país que están relacionados con un grupo de aves que hoy en día existen en nuestro país que son los catártidos los buitres los cuervos y uno de ellos es este hueso que estamos estudiando que es el hueso de la suerte lo que es las clavículas unidas ese huesito de la suerte se ve en el pollo que son las dos clavículas que en las aves está fusionado que es muy importante para el vuelo y que aquí vemos comparado a este hueso fósil encontrado en Tacuarembosa en el arroyo Sopas comparado con lo que son las fúrculas las clavículas de un cóndor andino macho este material es mucho más grande que cualquiera de los materiales óseos comparados de buitres como el buitre de cabeza roja o el buitre de cabeza negra mucho más grande andaría cerca del rango más bajo de lo que son estos gigantes actuales que son los cóndores andinos el buitre bifus este hueso andaría en el rango de lo que serían las hembras más pequeñas y esto fue encontrado en esta localidad de Tacuarembó en yacimientos asignados también al prestoceno tardío la era del hielo uruguaya y que bueno que han sido asignados a la familia Catar a la familia de los buitres sudamericanos y bueno estamos en proceso de estudio con otros materiales fósiles no voy a quemar todo porque estamos en proceso de publicarlo entonces solo el encuentro este pero también estamos estudiando un hueso de la pata muy muy grande un hueso de la tibia y estamos estudiando un hueso del peroné el hueso del peroné también de un ave de este grupo de catártidos fósiles todos más o menos de la misma antigüedad y de diferentes puntos del país una de las implicancias de que en el pasado en Uruguay haya existido fósiles de catártidos de buitres aves carroñeras voladoras que buscan animales muertos tiene que ver un poco con lo que ya se sabía hace tiempo por ejemplo en Norteamérica en los ranchos de Labriel esos ranchos enormes de Alquitán en California donde quedan atrapados enorme cantidad de animales carnívoros especialmente como tigres y aves carroñeras depredadoras en algunas de ellas enormes de enorme tamaño como estas que están representadas en estas pinturas que se llaman los conocidos teratornis los buitres magníficos estos norteamericanos también de la época Pleistoceno Tardío pero de Norteamérica y habrían quedado atrapados porque habrían venido a beber grandes animales herbívoros que quedan atrapados en las trampas de Alquitán y los carnívoros aprovechan acumulación de animales muertos para comerse los restos de estos animales herbívoros justamente las aves carroñeras un poco tienen que pelear para que en este caso los tigres dientes de sable les permitan acceder a restos de comida típico comportamiento de aves carroñeras y bueno esto sucede hoy en día sucede por ejemplo en África donde hay diferentes grupos de buitres que se juntan cerca del cadáver de un animal dejado por un cazador un felino un león por ejemplo y llegan grandes buitres como buitre rejudo buitre torgo y otros buitres del género Gibbs empiezan a competir por la comida por los restos y ahí se establecen jerarquías el que es más grande en general es el que accede primero y los otros tienen que esperar los más grandes son más peligrosos y los otros tienen que esperar su parte bueno esto también pasa en Sudamérica a este grupo de asociación de aves carroñeras se conoce con el concepto de gremio el gremio es un conjunto de especies de animales que se especializan en comer más o menos en el mismo nicho trófico pero que están segregados por cuestiones de espacio el típico caso de un árbol donde pequeños pajaritos comen en diferentes alturas en un mismo árbol comen insectos pero a diferentes alturas entonces tratan de competir lo menos posible o se desplazan se segregan en nichos tróficos levemente distintos y en el caso de las aves carroñeras sudamericanas también es por jerarquías que están muy relacionadas con el tamaño las aves carroñeras sudamericanas tenemos al enorme condorantino de más de 11 kilos este es un macho pero también luego viene muy lejos del condorantino viene el buitre el buitre real o el sopilote real que anda anda cerca de los 4 kilos pero no llega a los 4 kilos pasamos de animales que podrían andar en los 10 kilos las hembras 9 kilos las hembras de condorantino a los más grandes sopilotes reales que no superan los 4 kilos un gap ahí un espacio de tamaño enorme entre el condorantino y el buitre el sopilote real que hace poco leí coinciden en algunas zonas por ejemplo de los andes peruanos o bolivianos coinciden en algunas zonas y pueden llegar a tener interacción tratando de comer algún animal muerto y obviamente los más conocidos el buitre de cabeza negra y el buitre de cabeza roja que bueno se congregan buscando animales muertos en terreno también aparece en esta correlación de gremios de especies que son carroñeras los caranchos hoy en día también compiten incluso desplazan al buitre de cabeza roja y al buitre de cabeza negra y solo son desplazados cuando llega un enorme sopilote real ni que hablar cuando llega un cóndor también entonces estos gremios plantea este estado actual de las cosas plantea algo interesante para pensar en el pasado que es que cuando se observan los fósiles incluso los fósiles estos que estamos estudiando de Uruguay vemos que los rangos de tamaño de estos fósiles en Sudamérica los conocidos en Sudamérica de catártidos andan en el rango de tamaño entre lo que serían los cóndores andinos y el sopilote real entonces estarían llenando ahí un espacio en lo que es las masas corporales en las dimensiones en estos gremios que deberían ser mucho más diversos en el pasado en la era del hielo con una enorme disponibilidad de carne de grandes megamamíferos mastodontes liptodontes presosos gigantes macroquenias otros animales enormes de más de mil kilos entonces esta diversidad del gremio de los carroñeros habría sido mucho más compleja de lo que se ve hoy en día incluso hoy en día se sabe que el cóndor es bueno tiene una diversión prelictual la mayoría muchos científicos piensan de que en el pasado tenía una diversión mucho más grande en norteamérica pasa algo levemente distinto tenemos al cóndor californiano que anda a los 9 kilos 8 kilos no es tan grande como un cóndor andino también está el buitre de cabeza negra el buitre de cabeza roja que está muy lejos de esos tamaños del cóndor californiano es un buitre relictual que en el pasado era abundante lo que era el sur de norteamérica y bueno de repente un poco más cerca de los tamaños del buitre californiano andaría por ejemplo el águila real con sus cerca de 7 kilos 6 kilos 5 kilos por ahí un ave que además es cazadora que pertenece a otra familia igual que el carancho en este caso pertenece al grupo de las águilas de los acipítridos que también son carroñeros todos los continentes hay gremios en general de aves carroñeras y es interesante pensar como estas dinámicas ecológicas en el pasado eran distintas porque en algunos casos coincidiendo con lo que es la presencia de las megafaunas de los diferentes continentes la complejidad y la cantidad de especies presentes eran mucho más altas mucho mayores a lo que son hoy en día hoy en día estos animales muchos enfrentan problemas de conservación sobre todo este el cóndor también sobre todo por bueno carne envenenada desplazamiento especialmente por actividades del ser humano bien siguiendo con otros fósiles interesantes acá tenemos un fósil fantástico de un huevo fósil de un ave actual que habría también pertenecido más o menos a la era del hielo 10.000 años un poco más antiguo acaso que pertenece a la costa un yacimiento de la costa de colonia cerca de colonia del sacramento este fósil de huevo de un ave actual ya les digo que comparado por la forma estudiamos saben de que uno puede identificar a qué grupo podría pertenecer este huevo de ave si uno estudia la microestructura de la cáscara entonces hicimos unos estudios con microscopio electrónico y observamos de que bueno este huevo habría pertenecido a un grupo de aves actuales del grupo de las paleognatos especialmente asignados por la estructura justamente de la hiposcópica habría sido asignados al grupo de los tinávidos de las perdices sudamericanas y bueno aquí lo tenemos comparado el huevo fósil comparado lo que sería un huevo de una perdiz común y acá de la perdiz colorada aquí el huevo y según la forma que tendría un huevo ven que ese huevo es un poco más alargado en proporción a los huevos más pequeños estos mucho más grande obviamente según la forma habría estado relacionado con un grupo de perdices muy parecido a la forma de los huevos que ponen este tipo de perdices de la zona andina y de la puna de Argentina el género de Dinamotis pero que por tamaño habría sido mucho más grande que los huevos que pone esta perdiz hoy en día hay que hablar de los huevos de las especies uruguayas y bueno y habría sido entonces el huevo de una perdiz que probablemente sea una especie que hoy en día no existe más pero uno de los más estimulantes resultados fue que a partir de las dimensiones del huevo pudimos calcular el tamaño de la madre del huevo pudimos calcular qué tamaño habría tenido la madre a partir de una correlación entre lo que se sabe del tamaño de los huevos con el tamaño de las hembras que ponen los huevos en el grupo de dinámidos actuales y vimos que la madre andaría cerca un poco más del kilo o kilo cien kilo doscientos gramos un kilo doscientos gramos los dinámidos los dinámidos más grandes que son selváticos tienen solamente esas masas corporales del género dinamos son dinámidos selváticos pero que tienen formas de huevo totalmente distintas más redondeadas esta forma del huevo y el tamaño de la madre hace pensar que acaso estamos hablando de un ambiente mucho más seco más frío y que la forma del huevo y esto todavía no está bien claro podría en esta familia de aves estar correlacionada con las dinámicas climáticas que obviamente influyen en el desarrollo del embrión dentro del huevo este es un estudio en proceso y es probablemente uno de los huevos fósiles o quizás el huevo fósil más completo que se conoce en Sudamérica del grupo de aves actuales se conocen muchos huevos de aves fósiles de aves mesozoicas de la época de los dinosaurios pero no de aves del grupo de los neognatos del grupo actual en el caso sería una paleognata bien y otro fósil que a mí me encanta por seleccionar uno es esta garra preciosa que tiene casi 3 centímetros un color azul lado hermoso de un fósil y una garra probablemente de un acipítrido de un gavilán o un águila mora quizás esto también estoy estudiándolo esto lo encontró Castileón en la cantera Cacil o sea que habría sido asignada el resto seno tardío y bueno por la forma por la estructura podríamos decir que bueno estas dos garras que pertenecen a los dedos de un carancho no serían muy parecidas entonces no sería un balcón y un bolivorino del grupo de los caranchos aquí hay una garra del dedo interno de un águila mora que ven que tiene este perfil acá parece si era como si tuviera un perfil entonces podría ser la garra de un águila mora acá hay otra garra también de un águila mora de otro dedo este es del halux del dedo de atrás este el uno y este es una garra del dedo dos que es el dedo interno también a partir de la parte de atrás de la garra de este fósil por la simetría ven que esta caricia es un poco más chica que esta podríamos saber de qué dedo es si es un dedo central es el dedo tres no es porque las dos caricias deberían ser simétricas entonces sería por el tamaño acaso el dedo dos o quizás del dedo uno pero probablemente afinando un poco más los estudios podríamos asignarlo al dedo interno y con un poquito más de esfuerzo a un género o a una especie correlacionada con algún animal con una ave actual depredadora del grupo de los acepitrios de las águilas de los cabilanes actuales es importante que fuera un dedo dos un dedo uno porque saben ustedes que en las aves depredadoras sobre todo los acepitrios el dedo uno el halux tiene la garra más grande y le sigue en tamaño la garra del dedo interno que forman esa pinza que es fundamental para capturar sus presas y bueno esto ha sido todo muchas gracias espero que me hayan escuchado y no hayan hablado solo y bueno por supuesto siempre nos depara sorpresas el registro fósil de aves igual soy pesimista pero todos los años quedo sorprendido de que aparezcan cosas nuevas e interesantes de un grupo bueno que a mí me apasiona como les dije antes desde el punto de vista actual pero también desde el punto de vista evolutivo desde el punto de vista de los fósiles no sé Marcos si estás ahí todavía y bueno yo estoy dispuesto a preguntas bien bueno Washington primero que nada agradecerte espectacular la charla agradecerte a ti personalmente y al museo verdad por facilitar también el evento ahí todos te escucharon parece porque te están mandando por el chat felicitaciones y demás y bueno te voy a pasar algunas preguntitas que dejaron una que hacía Javier ya la contestaste creo Javier si lo escuchaste era cuál crees que es la más cercana a los dinosaurios digamos no estoy seguro actualmente las aves más cercanas a los dinosaurios desde el punto de vista fósil probablemente tengan que ver con el grupo que está relacionado con Archaeopteryx aunque a pesar de que algunos te cuento que la cosa no es fácil y todavía hay debate y algunos investigadores paleontólogos consideran a Archaeopteryx como un dinosaurio emplumado y no un ave así que la cosa desde el punto de vista del origen de las aves el cual no trabajo solo me gusta saber es bastante complicado así que no voy a decir nada que después dentro de algunos años alguna evidencia de esas que aparecen por ejemplo en China desmoronan ideas que pueda estar diciendo ahora ahí va bien bueno acá después Walter Valiero es un gran fotógrafo de cóndores que hace una pregunta sobre otro animal en el parque Manu en Cusco logró fotografiar a un oatzin no sé si lo estoy pronunciando bien y puso unas fotos allí en el chat dice y el guía nos dijo que era un ave prehistórica con escasa evolución y él quisiera saber si conoce la especie y si realmente puede considerarse como tal bueno aparentemente no sería tan así no sería de un grupo tan antiguo no sería un grupo prehistórico en tiempos históricos los primeros naturalistas o Richard Owen lo mencionaba y otros europeos hablaban de que loatzin era una ave muy prehistórica una ave sudamericana que se conocía sobre todo por las pieles y los esqueletos del norte centro norte de Sudamérica que consideraba una ave primitiva porque el pichón tiene los dedos libres no se terminan todavía de funcionar presenta garras en las alas y eso implica de que bueno esta ave sobre todo los pichones parece como que tuvieran dedos de un reptil entonces parecería una ave muy primitiva esos dedos esas garras les cuento los pichones viven cerca de cursos de agua entonces suelen caer mucho pero tienen una autonomía enorme cuando ya son muy jóvenes nadan en el agua y con las garras les sirve para volver a trepar al nido solos es una adaptación que en realidad desde el punto de vista de lo que se sabe de la anatomía comparada y las relaciones genealógicas y genéticas parecería ser una especie unas adaptaciones que parecen primitivas pero en realidad son mucho más recientes que el origen de las aves habría aparecido mucho después así que lo que parece primitivo a veces no es primitivo hay que estudiarlo con mucho más cuidado también a esto lo fundamentaría la evidencia molecular que hoy en día es muy fuerte y que bueno estaría posicionando al oaxin como un ave correlacionada con el grupo de los cucús de los cuculiformes pero anda ahí en la vuelta sin todavía una posición muy muy concreta pero bueno los últimos filogenias la ubican ahí cerca de los cuculiformes de los cucús o los pirinchos o esos bichos de esa familia allí les poníamos la foto del animal en cuestión que no es un adulto ahí está en el museo tenemos increíblemente cuatro ejemplares obtenidos en una expedición en el río Orinoco adultos y cuando yo hice mi tesis de maestría llamé con mucha timidez y poca esperanza al museo preguntando si podía llegar a ver algún material en Uruguay de una ave que yo sabía que vivía en Colombia Venezuela me dijeron no, no solamente hay uno sino que hay cuatro que son esos tesoros que tiene nuestro museo increíble muy bien bueno Washington te preguntan te felicita y dice si hoy vas a buscar fósiles ¿dónde irías? fósiles de aves está difícil fósiles hay muchos lugares la costa de Rocha el océano trae muchos fósiles rodados del fondo la costa rioplatense de San José y Colonia también es muy rico en eso después están los arroyos del norte depende de lo que uno esté buscando si yo buscara aves yo apostaría a las costas de San José pero hace mucho que no voy y podés no tener suerte las aves es una cosa muy complicada los fósiles de aves y bueno cuando se encuentran es algo una emoción increíble cualquier pedacito me sirve así de emocionado quedo bien perfecto a ver si estoy revisando alguna más Adrián querías decir algo está aquí ya te voy a dar audio ahí Adrián ahí 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 estoy habilitado estoy habilitado sí sí señor el supermoderador que tenemos Marcos bueno que ha rescatado las preguntas los comentarios yo quería felicitarte Washington porque como dijo Gloria ahí entre los comentarios super clara tu charla excelente la verdad que a mí en lo que respecta me sorprendió la cantidad de fósiles que han ido apareciendo en las aves y eso indica un avance en lo que es la investigación paleontológica en este país yo también estoy sorprendido y para mirá le quería decir a Mario Mario Ferrari que tiene casa ahí en San Luis y dice voy a salir a buscar a ver qué encuentro en San Luis recalcar lo importante que es que si se encuentra algo hay que tener mucho cuidado notificar a la gente que está trabajando a los paleontólogos nuestros porque es muy importante correlacionar el lugar donde se encuentra el fósil y también no intentar sacarlo porque puede parecer algo muy sólido pero es realmente muy frágil y que se puede perder esa pieza no es salir y escarbar por ahí desde el punto de vista legal no tenemos una ley que prohíba la extracción de fósiles y la tenencia de fósiles que son discutiblemente buenos y malos la exhortación es que compartamos el descubrimiento y bueno obviamente tener los cuidados de la extracción también y saber el lugar donde se acobó más o menos el contexto donde se acobó eso es muy importante para saber la antigüedad por ejemplo pero si se comparte y se permite estudiar me parece que es bueno para el que lo encontró es bueno para nosotros que somos los científicos como un descubrimiento compartido es bárbaro no hay problema incluso muchos de los materiales que he mencionado pertenecen a particulares que justamente tienen esa visión esa idea buenísimo buenísimo bueno reitero el agradecimiento a Washington por tu conferencia y por el apoyo que estás brindando también a la revista Chará que eso muy poca gente lo sabe estás integrado en el equipo junto con Thierry con Sebastián Álvarez ahora se integró Pablo Fernández también a trabajar en el equipo y que se le va a dar un empuje a la revista incluso ya se estuvo llamando a informar a través del todos de Facultad de Ciencias que tenemos esta revista indexada en Aves Uruguay que va a servir para difundir todos los avances que se vienen realizando y esperemos que tener este número a fin de año el 2020 no afectado por COVID que va a salir con toda la energía ojalá que sí muchas gracias gracias Adrián buenazo bien de bien bueno yo yo te quería hacer una pregunta más que nada para que le pongas ahí yo yo tengo el placer de conocer de cerca el trabajo que realizan en el museo pero quería que hables un poco de lo importante que es tener una colección y el rol de los museos ¿qué significa que podamos tener en Uruguay una colección de aves por ejemplo lógico digamos nada de lo que mostré en ninguno de los autores científicos ni yo mismo con mis trabajos podríamos haber hecho nada si no estuviera en un sistema natural con una biblioteca fantástica muchas veces uno tiene que buscar uno cree que todo está en internet y hay cuestiones anatómicas que están publicadas en obra por ejemplo en Alemania y son de principio del siglo XX y no se encuentran y están en el museo y obviamente más yendo a los fósiles por ejemplo tenemos una colección de osteológica que está creciendo que ha crecido mucho y que es fundamental porque la anatomía comparada no podés avanzar en paleontología si no tenés anatomía comparada y bueno y después toda la importancia de los materiales actuales que tienen una importancia enorme en lo que es la conservación de las especies de aves para entender el cambio de los ecosistemas los procesos históricos también la posibilidad de obtener material genético de material actual que conservamos en el museo tenemos tejidos tenemos pieles tenemos material taxidermizado tenemos huevos esqueletos nidos algunos nidos tienen un valor histórico increíble tenemos nidos de 1895 de un museo un truquero ahora próximamente creo que en septiembre vamos a hacer voy a hacer una charla sobre lo que es la colección del museo que está la va a albergar el museo natural con una charla virtual bueno están todos invitados voy a hablar un poco más en profundidad de la colección de aves pero bueno el museo es fundamental para todo todo lo que implique el conocimiento de la biodiversidad que es muy importante que nos puede sacar de un problema importante porque la biodiversidad puede estar las soluciones de problemas que estamos sufriendo hoy en día si la entendemos si la cuidamos la conservamos así que bueno el museo tiene una misión que creo que es cada vez más fundamental en la sociedad en las sociedades humanas y en las cosas que estamos viviendo y la otra de orden que siempre hacemos es si uno encuentra un animal muerto por ejemplo y quiere colaborar o hacérselo llegar a ustedes si ese material sirve y cómo cómo se lo hacemos llegar y bueno están las líneas de contacto del museo buscan en la página web del museo donde están todos los datos bien claros del teléfono mails mails del director y los diferentes responsables de las diferentes colecciones ponen mhn.gu.uy y bueno en internet inmediatamente salta y bueno ahí está toda la información actualmente estamos en dos locaciones con las colecciones en la ciudad vieja 25 de mayo 582 esquina Juan Carlos Gómez y ahora desde donde les estoy hablando que es el proyecto del museo esperemos definitivo que está en Miguelete en la ex cárcel de Miguelete en Miguelete y esquina de la grande y bueno estamos entre allá y acá y bueno obviamente siempre dispuestos a atender a la gente que quiera acercarnos materiales consultar o donar que no necesariamente tienen por qué hacerlo pero bueno estamos siempre asesorando a la gente con lo que nos traen